La, la, lo, le, lo, le, la, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la Nunca se supo quien fue su madre Porque la ingrata lo abandonó Una viejita lo vio en la calle Y con cariño lo recogió Tan solamente un escapulario Lleve el cabelo por capital Colgado al cuello como un sudario Para librarlo de todo mal Y esperando la viejita A su niño, a su niño lo abrazó Y besando sus manitas Al oído le cantó Quiero que mi escapulario Nunca, nunca sea parte de ti Guardalo como un sudario Que yo te entrego al morir Reza por mi, reza por mi todo y todo los días A la Virgen del Rosario Solo te quiso en la vida Solo te quiso en la vida Quien te dio el escapulario La, la, lo, le, lo, le, lo, le, la, la, lo, 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 la Pasado el tiempo fue un gran torero Y una marquesa le dio su amor Y al enterarse que era un plebeyo Con gran depresión lo abandonó Y en una tarde en que el toriaba En un descuido la vi el chaval Y al descuidarse mientras miraba Cayó en la arena de una corna Y un lamenco de agonía En la plaza, en la plaza se escuchó Y el chaval mientras moría Escuchó esta canción Quiero que mi escapulario Nunca, nunca sea parte de ti Guárdalo como un sudario Que yo te entrego al morir Reza por mi, reza por mi todito los días A la Virgen de Rosario Solo te quiso en la vida Solo te quiso en la vida Quien te dio el escapulario Reza por mi todito los días A la Virgen de Rosario Solo te quiso en la vida Solo te quiso en la vida Quien te dio el escapulario Quien te dio el escapulario Fue la Virgen de Rosario Quien te dio el escapulario Quien te dio el escapulario Quien te dio el escapulario Venga canto ahora Rosario Quien te dio el escapulario Fuera Virgen, fuera Virgen de Rosario Quien te dio el escapulario Escapulario, escapulario, escapulario Quien te dio, quien te dio mi escapulario Nunca se supo quien fue su madre